Muy buenas tardes, esto es Mesa Política, capital Quintana Roo. Estoy con mis compañeros, amigos, colegas. Me voy a empezar por el lado derecho. Javier Chávez Atasca. Un privilegio, Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes. Mario Villanueva, Madrid. Igual, un privilegio y un gusto que estén conmigo y que podamos comentar algunas cosas de interés para el auditorio. Y Ángel Ramírez. Ahí te ubicaste mal, Jenny, porque cómo vas a tomar a Ángel Ramírez desde allá. Voy a empezar a regañar aquí a mi gente. Muy buenas tardes, Jonathan. Javier Ingeniero, Mario Villanueva, pues es un gusto y un privilegio como dicen ustedes. Yo soy el más joven de esta mesa. No, no, no. Eres el más nuevo, pero no el más joven. Oye, yo primeramente quiero disculparme con el auditorio porque el lunes pasado, por un error de comunicación mía, no salimos al aire. No hicimos nuestra mesa política. Hoy deberíamos estar en el capítulo ocho y vamos en el siete. Pero bueno, un descanso, un descanso no se le niega a nadie, ¿no crees? Es bueno siempre. Es una tregua para tomar impulso. Una tregua para tomar impulso, efectivamente. Bien, el tema de hoy es pues un tema quizás que aparentemente suene sencillo. Yo lo veo complicado, grave, aunque para nosotros obviamente es un poquito más fácil de digerir. Hay una pregunta en particular, ¿no? O sea, a sus 53 años de Cancún, ¿quiénes son los responsables de la corrupción, la inseguridad y el rezago social que mantiene este municipio que paradójicamente tiende en sí a la ciudad o a la turística más importante del Caribe mexicano, ¿no? ¿De México? Y quizás podría atreverme de todo el Caribe, ¿no? Y del Caribe porque ya superó a Bahamas y a Puerto Rico. Eso es importantísimo. Pero el México es el primer generador de divisas en México, ¿no? Y obviamente su presencia en el Caribe, pues es el único estado del Caribe, es el Caribe mexicano y evidentemente con estas competencias que tiene con el Caribe internacional, ¿no? Ha habido toda la vida, Cancún ha tenido dos Cancúnes, ¿no? Como todas las ciudades turísticas, ¿no? Es lógico que la gente que vive en la parte turística, en la parte de los hoteles, pues obviamente es una persona o son personas con plusvalía, pues más alta que la gente obrera, trabajadora que vive normalmente en una ciudad. De hecho, en Quintana Roo tenemos muy marcados esos territorios, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, Mayacoba. Mayacoba está de este lado lo bonito, los condóninos y todo esto, y del otro lado, pues la gente del pueblo que trabaja para ahí. Cancún es peculiar, 53 años se dice muy sencillo. Mario Villanueva fue presidente municipal y si yo en lo particular, que voy a dejar en la mesa obviamente la pregunta que es el tema, si yo en lo particular tuviera que definir quiénes son los culpables de la corrupción, de la inseguridad y del rezago social, yo diría que todos. Todos y principalmente, obviamente, el gobierno priista que circunstancialmente fue el que fundó y creció Quintana Roo. Bueno, hay una obra de la naturaleza, lo que hizo la naturaleza, que le costó millones de años, es algo, digamos, que se codea, se habla de tú con cualquier punto del planeta, el más maravilloso que puedas mencionar. El Mediterráneo, Indonesia, la parte del Pacífico, Hawái, está alto por tu cancún. Y me atrevo a decir que lo supera, supera mucho. Todo lo que tiene la cultura maya alrededor, pero lo que ha fallado es el hombre. Es que esa es la paradoja, por eso lo subrayé. Paradójicamente, al rezago social, a la corrupción y a la inseguridad, es el destino turístico de los más importantes que hay en toda América. Sí, ha sido satisfacer la demanda de empleo a nivel regional, muchas virtudes, muchas bondades, pero finalmente se perdió el rumbo. O sea, no hubo, digamos, una estrategia permanente y obviamente puede sumar la corrupción de sus políticos, puedes mencionar pasos en falso, malas decisiones y una anarquía, o sea, una sobrepoblación, una sobrecarga y el depender por completo del turismo, que es un modelo fallido. O sea, poner todos los huevos en una sola canasta, pero Cancún, yo me atrevo a compararlo con Pemex, incluso. Ese es el preámbulo que vamos a hacer para después ir paso a paso. Adelante, Ángel. Sí, yo me llamo mucho la atención porque yo conocí Cancún hace 30 años, cuando un ingeniero estaba... ¿Presidente municipal? No, no como gobernador ya. Acaba de tener tres meses de haber tomado la gubernatura, pero es un cancún totalmente distinto al que vemos hoy. O sea, no estaba rebasado como hoy lo estamos viviendo. Y mira que el tema del narcotráfico ya estaba, comenzaba también, pero creo que había estos, no sé si se me permite la palabra, estos equilibrios que hoy no hay. Hoy no hay equilibrios. Hoy, por ejemplo, veía en la mañanera que decían por ahí la secretaria de Gobierno, Cristina Torres y Rubén Ullarbide, que sí se ha elevado un poquito. Acuérdate que tienes que definir quién mañanera. Bueno, en la mañanera del Estado, que es la de Rubén Ullarbide, en donde decían que se les había la inseguridad, había levantado un poquito, porque que no habían sido seis los cuerpos que se habían encontrado en Bonfil, sino eran ocho. Entonces dices, a ver, con esa soltura que lo dices, está totalmente rebasado. Creo que la política de antes, porque no puedes comparar, todo le echan la culpa al pasado, pero creo que el presente es mucho más fuerte porque antes no estaba el nivel de inseguridad y de la corrupción tan fuerte como es hoy y creo que eso le ha pegado muy fuertemente, particularmente a Cancún, porque de todos los municipios que tiene, de los 11 municipios que tiene Quintana Roo, Cancún sin duda es el más afectado. No por ello, no acaba abril, tan solo en Cancún van 60, 70 asesinados. ¿Y qué se llama María Nueva Madrid? No, decía Jonathan, un tema complicado y grave. Y dice Ángel que en mis tiempos, ahora sí que tengo que defenderme. No, todavía no te hemos atacado. No, todavía. No, no, porque dijiste que todo es producto de los gobiernos del PRI. Yo creo que ya ha habido un problema tradicional, le voy a llamar, de explosión demográfica que crea las colonias irregulares. Me acuerdo cuando yo estaba con Pedro Joaquín trabajando, él para resolverlo creó el programa Nueva York. Es gobernador de Quintana Roo. Sí. Sí, él es gobernador. Y es secretario de Turismo. Y es secretario de Turismo. Ahora, después de eso a mí me toca ser presidente municipal en Cancún en 1991 y encuentro el mismo problema. Invasiones por todos lados, sobre todo en lo que le llaman la Franca Ejidad. Al norte de Cancún, lo que es las culebras, que el terreno viene siendo del ejido y de mujeres. Y al sur, lo que es Bonfil, terrenos del ejido Bonfil, de la población de Bonfil. En ese tiempo, pues ya llevábamos un rezago importante. Aquí tengo unos datos de 1980 al 90, Cancún creció en población 404 por ciento. Y al 2136 por ciento. Eso de ser un destino turístico exitoso traía, o sea, atraía tanta gente como fuente de empleo y ingreso. Pero quienes hicieron el plan maestro de Cancún no supieron, no supieron comprender ese problema que se iba a generar. En mis tiempos de presidente municipal empecé a trabajar con las 101 y las ciudades y en todas las regiones de Cancún. Me voy a como senador, gobernador y tengo la oportunidad de atender el problema. Duraste año y medio nada más en Cancún. Sí. Porque después te fuiste. Sí. Poco menos de año y medio. Sí. Pero llego de gobernador y para mí es prioritario el problema. Entonces, creé un programa de ordenamiento urbano que con una dependencia descentralizada única que se dedicó a resolverlo. Y lo resolvimos en ese tiempo en 2000 hectáreas al norte de Cancún, que finalmente quedaron ya ordenadas en 600. Pero qué quiero decir. Ese mismo problema que en su momento, y debo decirlo, y pues hay, búsquenle los datos, los atendidos. Costó bastante dinero. Fue uno de mis problemas con Cedillo. Pero no lo lograste este resolver porque era demasiado grande. No, sí lo resolvimos. Lo que no resolvimos fue todos los servicios. Una cosa es la dispersión en el monte de la gente y otra cosa es que les pueda dar todos los servicios. Pero calle Luz y Agua sí se logró. El problema quedó tranquilo. Vienen los demás sexenios y ahorita el problema es tremendo. Se habla, oficialmente han hablado de 80 colonias irregulares. No, son como 120. Y otros señalan que hay 180. Sí, 180, 120. Es un problema sumamente grave de cuestiones de carácter, de rezago social. Pero no solo es eso, es la especulación de la tierra. Porque cuando los gobiernos priistas, me refiero de antaño, en la época de Mario, de Joaquín González Castro, de Pepi Ravien. Yo recuerdo perfectamente cómo los terrenos se les daba a la gente, se buscaba la manera de regularizar para que pagaran su terreno e inmediatamente se hicieran dueños. Aunque el rezago social existía, por las necesidades básicas de agua, luz, que es lo más elemental, y drenaje, había una cobertura por lo menos, por medio de los sectores y organizaciones del PRI, para suplir el trabajo del gobierno. Era realmente un nicho electoral en aquel entonces. Sin embargo, a partir de Joaquín Hendrix Díaz, yo pude detectar que estos sectores fueron el nicho electoral por el negocio. Y después, cuando la tierra empezaron a vender los lotes, ya no para el voto electoral, sino para negocio personal, y financiamiento de organizaciones. Déjame apuntar al margen del gobierno, y por ejemplo, eso está ocurriendo ahorita en Chetumal, aquí por el Cebeta, y en Playa del Carmen, y en muchos vistas, sí, pero en Chetumal, porque hasta aquí no está llegando cuando la atracción del empleo se da en Playa del Carmen, en Tulum y Cancún. Entonces, sí, es negocio, confirmo lo que dice, pero es un negocio que está dando al margen del gobierno, y le están creando problemas de servicios. Yo lo quiero ejemplificar de esta manera. Tienes una casa, no sé, grande, y hay cinco estudiantes viviendo ahí, y luego, a la vuelta de la esquina, en uno o dos años, hay ochenta estudiantes, hacinados prácticamente. Cierto. Aquí lo que ocurre es que el éxito de Cancún... Llega gente buena, gente con ganas de superarse, pero también llega mucha limaña, y aquí llegan violadores asesinos que vienen de otros puntos de la república, y que traen sus fechorías a Cancún, y el tema de Cancún, concretándolo en el tema del tráfico de drogas. El 12 de abril de 1993, en la primera semana del gobierno de Mario Villanueva, ejecutan en la zona auxilera a Jesús Aguilar Guajara, uno de los fundadores del cártel de Juárez, y además, con él, matan a una turista canadiense. O sea, en aquel entonces, es una noticia que causó revuelo, pero que había sido realmente un hecho aislado. Ahora, tienes ejecuciones al por mayor diario. No, iba a decir, sí, un hecho aislado, y estos hechos durante mi gobierno no pasaron de ser, me acuerdo, dos en Madrazo, dos en la Laguna, en el Chuteca, en Cancún y tres en un pozo de Leona Vicario, y no hubo más problemas con los narcos, y ahorita es diario. Sí, pero voy al mismo punto por el que inicié. Pero tú has hablado, ¿no quieres tomar la palabra? No, adelante, adelante. El rezago social que se impregnó desde los gobiernos priistas, inicialmente, cuando Cancún empezó incluso, ha ido creciendo, es decir, ha ido generando el crecimiento de la inseguridad y, por supuesto, de la corrupción. ¿Por qué? Porque si dijéramos, de la noche a la mañana se convirtió Cancún en una ciudad insegura, estaríamos pensando que todo se lo debemos entonces a los gobiernos del verde y de morena, ¿sí? Pero no es esa la realidad. La realidad es que todo viene desde atrás y viene creciendo como un pino, como una mata de coco. O sea, el rezago social que se generó y que en aquel entonces no se resentía tanto, fue siendo caldo de cultivo para los cárteres que se empezaron a asentar y le empezaron a dar trabajo a mucha gente que no tenía trabajo en la zona hotelera, que no tenía trabajo en muchos lugares. Incluso podemos poner como ejemplo también lugares campesinos como Limones, por poner otro ejemplo, en donde llegó un momento que la ganadería y la agricultura no fue negocio y se tuvieron que dedicar a otra cosa. Cancún ha padecido precisamente de esta historia que con el paso del tiempo ha incrementado obviamente la inseguridad. ¿Por qué? Porque están asentados una comunidad muy amplia que de pronto se van con el que está como jefe de la plaza, le llega otro y les dice tienes que cambiarte de barro y luego hay dos o tres y no saben para quién trabajar y por supuesto que eso genera asesinatos, delincuencia, pues obviamente muertes en sus distintas categorías y también corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción en el gobierno no solamente es que destinen parte del dinero del horario a otras cosas o que te multen, no te multen el de la gente de tránsito y te quite o te dé una mordida, sino genera corrupción en muchos aspectos. Y pongo como así subrayo como principal ejemplo los tianguis de Cancún. Los tianguis de Cancún que son muchísimos y que ahí se vende de todo y se hace de todo. Y esto no se generó de la noche a la mañana. Sí, por eso yo, cuando yo inicio y hablo de estos 30 años que yo he estado aquí, veo un Cancún y nos estamos actuando en Cancún distinto porque no era lo que es hoy. A pesar de que eran producto de gobiernos priistas, en esa época la criatura del PRI era lo único, ¿no? La oposición solamente era pues darle juego, darle a los amigos cargos de opositores para que la democracia me saliera mejor el caldo. Pero el asunto es que se podía vivir más tranquilos en comparación a lo de hoy. Hoy no puedes. Hoy dicen, no, es que veo las autoridades que dicen, es que nada más se matan entre ellos, espérame, no. O sea, hay efectos colaterales que como son mexicanos, como son quintanarroenses, no los tomas en cuenta, solamente tomas en cuenta si son extranjeros, ¿no? Entonces ya nos acostumbramos, lamentablemente ya nos acostumbramos a la corrupción, pero también a la impunidad, que ese es el otro, el otro eslabón que trae la corrupción, la impunidad. Hoy sucede todo y no pasa nada, ¿no? Y antes por lo menos vuelvo a lo mismo, había equilibrios. Hoy no tenemos equilibrios. Sí, es como un parte de guerra, ¿no? O sea, puedes decir en aquellos tiempos cinco muertos en un año y ahora cinco muertos, pero en el transcurso del día. O sea, hay una gran diferencia. Lo que ha ocurrido es que es una generación que se ha habituado al baño de sangre. O sea, violencia por todos lados, impunidad, corrupción, lo que no se veía en Cancún. Y quiero hacer un apunte muy breve en el plano político. El PRI enviaba a los gobernantes de Cancún desde el Palacio de Gobierno. Fue por una breve temporada, muchos de Cancún no lo recuerdan, pero eran, pues, era el gobernador, a menudo el gobernador el que enviaba al alcalde de Cancún. Y con Mario Villanueva, pues, mandan al primero de Cancún. Rafael Lareilara, quien había sido regidor en el mandato de Mario Villanueva. El secretario de Hacienda. Es que los cancunenses no nos querían ya los chetumaleños gobernándolos y tenían razón. Pero desde antes querías que Rafa fuera, ¿no? Que él fuera tu interino. Cuando yo me iba de candidato a gobernador, digo, a senador, sí, yo propuse y con el cabildo que fuera un cancunense el que me sucediera, Rafael Lare. Pero, pues, el dedo mayor dijo que no, que fuera Arturo Contreras. ¿Por qué? Porque la percepción era muy sencilla. Los cancunenses querían un cancunense de presidente municipal. Como hoy queremos una diputada del sur, ¿no? No, tampoco pida, espera, salón. Mira, las cifras que dio Mario son cifras muy interesantes, ¿no? No es que exculpen a Mario, y yo sé que Mario quizás quisiera que nadie juzgara a su gobierno como cualquiera, ¿no? No, claro que sí, pero yo no dejé cifras malas en eso. No, no, por eso, para allá voy. No es que se culpe o se exculpe a Mario, simplemente vivíamos en un régimen triista que homogéneamente se decidía desde la presidencia de la república vía palacio de gobierno estatal, y que se quiere implementar actualmente en el Estado. Desafortunadamente, la pluralidad que llegó en tiempos de Félix González fue la que empezó a fraccionar este régimen que era el común denominador de entre los priistas, ¿no? Pero esos números dicenla claramente. A ver, ¿cuántas colonias marginadas existían con Pepe Irabien? ¿Cuántas existían con Joaquín González Castro? ¿Cuántos existieron con Mario Villanueva? ¿Cuántos se fueron agrandando o resolviendo con Arturo Contreras? Hablando de presidentes municipales, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, pero yo pregunto, o sea, ¿se la dan a eso? O sea, yo escuché al ingeniero de estos puntos, ¿realmente ese es el problema? Porque yo, por ejemplo, yo puedo observar que lo peor de la inseguridad en Cancún es a partir de los gobiernos de... Por nuevo un partido. Pero a partir de la oposición, por ejemplo, con Carlos Joaquín, esto se recrudeció de la noche a la mañana. Si bien es cierto que ya venía... No, yo no... Si bien es cierto que con Roberto ya venía algo, ya venía algo, o sea, con Carlos Joaquín fue... ¡Bum! ¿No? Y se dio el capelín, ejemplo. Y miren lo que nos dejaron. Y después de esto, o sea... ¡Rum! No, a ver... Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy ad hoc y al día. Lo que sucedió con Tulum. Por ejemplo, con Tulum venía en una dinámica ascendente cuando entra Don Marciano... Y es un buen ejemplo. ...los asesinatos bajaron. Pero mira, no sé si... No es cierto. Quiero entender que la voluntad política funcionó. Sí bajaron. No. Porque a la muerte de Don Marciano se fueron para arriba. No, no. Ahí están las cifras, Ángel. Pues ahí están las cifras. Ahí están las cifras. En el gobierno de Marciano, Zulcamal, no bajaron ni la inseguridad, ni las muertes, ni los robos. Al menos que las hayas desfrazado y no las respondieron. Ah, bueno. Es que ese es el manejo de la fiscalía, precisamente. Pero los medios de comunicación... ¿Y por qué no...? Si tú vas a una investigación en los medios de comunicación, tú podrías seguir viendo asesinatos, asaltos... No, es que yo soy parte de eso. O sea, yo soy parte de eso y me gusta darle ese seguimiento. Pero yo sigo insistiendo. Pero también tengo que reconocer eso. O sea, si bien no dejaron de ser, no al número que hoy nos está pegando. Mira, yo sigo insistiendo, salvo lo que diga Mario. Yo sigo insistiendo que todo es una... digamos que un... una... este... una ascendencia. Una línea ascendente. Una línea ascendente. Eso me hagan así. Eso es lo que quería decir. Una línea ascendente que por naturaleza se da. Y dije que era un buen ejemplo Tulum. Porque Tulum, obviamente, cuando era un pueblito donde Bocapaila, además, que es la parte turística de Tulum, pues se manejaba con hoteles ecológicos y sin tanto glamour, pues obviamente no tenían grandes problemas de inseguridad. El problema de la inseguridad en Tulum generó cuando empezó la sobreexplotación de la gente, es decir, cuando crece el número poblacional de Tulum, porque empezaron a ponerse negocios de otra índole, principalmente los famosos... las famosas fiestas rave, que empezaron a implementar los hoteles que antes eran simplemente hoteles ecológicos para hospedarte y donde tenías, pues algunas fogatas y fiestecitas pequeñas en la playa, empezaron a verlos desde otra índole. ¿Por qué? Porque Playa del Carmen empezó a restringir el VPN, por ejemplo, y otro tipo de fiestas al momento en que a Playa del Carmen le empezó a reventar la inseguridad y los asesinatos. Cancún pasa... O sea, aquel evento de Blue Parrot, ¿no? Ajá. O sea, como eso, ¿no? Cancún pasa por una línea ascendente muy natural, porque Cancún tiene más años, porque Cancún ha tenido quizás un poquito más de orden que Playa y que Tulum, pero yo no responsabilizaría a una sola persona. Yo responsabilizaría a un sistema y un sistema que hasta la fecha, por ejemplo, está transmutando, porque los mismos PRIistas de antes y de ahora y de hace unos meses son los que están todavía... Yo no soy una persona, yo por eso soy de la oposición, ¿no? Que evidentemente, ahí está, digo, las cifras están. Yo comparo la situación de la inseguridad con la deuda pública, ¿no? Puedes decir que con Mario Villanueva era mínima, incluso hasta pagó la deuda, o sea, dejó en su mínima expresión, aumenta con Joaquín Hendricks y luego viene el aumento de la deuda. O sea, lo mismo es con la violencia. Con Beto Borges sí había números ya muy graves en materia de ejecuciones, de criminalidad, con Carlos Joaquín en efecto. En efecto, se eleva. Ahí hablan de muchas, hay muchas teorías, ¿no? Bueno, venta de plaza, etcétera, bueno, la llegada de Capella, pero eso es un tema importante para analizarlo en otra emisión. Pero lo cierto es que la criminalidad explotó y está en un nivel que todavía no ha sido controlada. Y tal vez el oficio político también es responsable, ¿no? O sea, es decir, que los gobernantes que empezaron a ascender en el poder eran gobernantes o son gobernantes que ya no tenían la escuela ni el oficio político. Yo creo que le diste esta al toque, no sé. Bueno, es oficio político y falle de voluntad. Geni, estás otra vez mal ubicado. Voluntad política. De voluntad política, porque mira, tú hablaste de rezago social. Yo voy al rezago social de cuatro sexenios, Hendricks, Félix, Beto y Carlos Joaquín. Ahorita hay un problema, pero enorme, empezando por Cancún, Playa y Carmen, incluso Cozumel, Chertumal, hasta Carrillo Puerto. De lo que tú decías, el negocio de la venta de terrenos irregulares incluso. Aquí se está dando que te venden el terreno 60, 70 mil pesos. Los gobernantes, veanlo en Facebook. No, no, sí es. Y te dicen, y lo vas a regularizar a la Sedatu. Yo le voy a estar haciendo su negocio y metiéndole yo al gobierno. Yo reitero y no me estoy exculpando y a mí me gusta que me juzguen. Sí logré poner orden en los asentamientos irregulares. Hasta donde logré los servicios, hubieron limitaciones, pero se avanzó muchísimo. El problema aquí es que se fue dejando y ahora la gobernadora Mara tiene un enorme problema con los asentamientos irregulares, que como bien decías, son caldo cultivo para tanto corrupción como violencia. Claro. Ahora, el otro problema es la seguridad. Reitero, en mi gobierno, dos muertos en la Nichucté, dos en un pozo de Leona Vicario, dos aquí en Madrazo, en el Carlos Amadrazo, y que estaba yo entrando, el de Rafael Aguilar Guajardo. Y el otro, el del 100% Natural en la cabana, ¿cómo se ha dejado? No recuerdo. ¿Y el hermano de Mayo? Era un taxista. Sí, el hermano de Mayo era este, sí, muy amigo mío, no el Mayo, su hermano, que era una persona muy honesta, volquetero él. Sí, era volquetero. Pero eran hechos aislados. ¿Qué pasa? También hay que irnos al centro del país. Hay que ver que el crimen organizado que está llevando la batuta en esto, es lo que se llama delincuencia organizada de carácter nacional. Cárteles decías tú que lo mismo están aquí, que están en Guanajuato, en Chacatecas, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema para resolverlo? No es un problema estrictamente local. Por definición y por ley, el crimen organizado es un problema de carácter federal. Pero por otro lado, por todos lados se tiene, todos los estados se tiene el problema, o en la mayoría. ¿Qué pasa entonces? ¿Quiénes son las instituciones para combatirlo? Y la segunda pregunta, ¿lo están haciendo? ¿Lo pueden hacer? Yo prefiero no meterme con mis colegas porque estoy preso o acusado de narcotráfico. Aquí el problema de fondo, ¿cómo se resuelve? Es totalmente cierto que se ha recrudecido. Y sí, estando en la cárcel, yo recibí informaciones de organizaciones que incluso estaban haciendo negocios al amparo del gobierno del Estado. El caso de Doña Leto, por ejemplo. Y mejor no digo más, pero lo que estoy diciendo es cierto. Estoy hablando del gobierno de Carlos Juárez. Sí, mira, todos los gobiernos han tenido lo suyo, ¿no? Yo, por lo menos, tengo documentado algo de cómo ha crecido. Es verdad que en unos más, en otros menos. Y conforme pasan los años, ahí sí les doy toda la razón y coincido completamente. Conforme pasan los años, cada vez se recrudece más. Digo, hablamos de Cancún, obviamente, porque Cancún es, digamos, la joya de la corona. Y es el centro de atracción más importante, a pesar de que Tulum y Playa y la Riviera Maya en general... Cancún sigue siendo la joya de la corona. Cancún sigue siendo todavía, ¿no? Hay hechos que, como bien decía Mario, yo dije en un principio, una cosa atrae a la otra. Por eso puse los tres temas. Yo no creo que la corrupción o el rezago social no atraiga a la inseguridad. Y así puedo hacer, cruzando las líneas, ¿no? Tan solo es muy sencillo. Se especula con la tierra. Y se especula con la tierra engañando, timando al ciudadano que llega de fuera creyendo que está comprando una tierra y resulta que ni siquiera la está comprando. Está pagando prácticamente un derecho de piso. ¿Y quién nos defiende? Porque todavía no es su tierra. ¿Y quién nos defiende? ¿Dónde está la autoridad? Espérame, para allá voy. ¿Dónde compran? No solo en Facebook. Hay localcitos que se ponen en las principales avenidas de todas las ciudades, pero hablando de Cancún en particular. Y tú dime, ¿por qué no le cae un inspector fiscal? ¿Por qué no le cae la policía y levanta a esas personas que están engañando y timando a la gente? Pues porque generó corrupción, el rezago social. Y porque están protegidos porque ¿quiénes son los dueños de los terrenos? Pues los dueños de los terrenos o son funcionarios públicos o son gente del crimen organizado. Entonces, ¿cómo los van a levantar? Ahí está el caso Castelazo. Sí, ese problema me tocó a mí y le ganamos el caso. Pero ¿cómo vino el siguiente y lo cambiaron? No, no, y yo empecé regularizando la Colosio, la creación de la Colosio. Y de ahí vino mi conflicto con Castelazo. Y luego, cuando viene Gendes, crea la desarrolladora entre el gobierno del Estado y Castelazo, que no tenía razón de ser, porque el terreno ya era del gobierno. Y hay documentos sobre él. Y la realidad es que lo que hizo la desarrolladora en el Carmen, es ilegal, porque estábamos viviendo terrenos que no eran propiedad de la desarrolladora. Pero repito, o sea, tú dices a la gente, o permites que la gente invada el terreno de Rangel Castelazo, defiende los intereses de la ciudadanía, pero eso te generaba votos también para tus candidatos, para ti mismo, simpatías, hasta ahora hay mucha gente en la Colonia Colosio que te recuerda porque... Pero no por mandar invadir, te voy a explicar cómo. No, o sea, bueno, lo dije a lo mejor coloquialmente. No, es que la gente ya había invadido. Por eso dije, pues mandaste o apoyaste. Yo no me podía meter como gobernador, porque había un amparo que lo impedía. Habría violado el amparo y eso tiene como pena hasta la pérdida de cargo. Lo que yo hice, apoyé por fuera a los colonos y les dije, ustedes van a tener todos los recursos, pero háganlo ustedes. Y fue que se hizo el trazo urbano, la lucha. Pero fíjate, sin salirnos de Cancún. Hay un caso que para mí es muy conocido porque yo a mis 13 años de edad, mi mamá me llevó a que yo la ayudara a ser guardia en un terreno. Bueno, Isidro Santamaría era líder de la CTM, es cuando todavía, pero me refiero en aquel entonces, de la CTM en el estado. Recupera una fracción de terrenos que dejó un hotelero, creo que el de Las Velas, que le dejó a los trabajadores. Convoca a los trabajadores a que invadan porque ya el hijo de este empresario, a la muerte de él, había vendido una gran fracción de estos terrenos que el propietario, antes de morir, había dicho que era para los trabajadores. Se invaden, yo tenía 13 años, fíjate, 13 años de edad, se invaden. No permiten los trabajadores que vendan esa fracción, finalmente estos terrenos se lotifican. Una parte nada más logró la CTM que se legalizara, pero hay otra parte, que es la Fidel Velázquez, que hasta la fecha no se ha legalizado. Pero los que están ahí, mamá es una de ellas, los que están ahí, han sido víctimas de una serie de robos, no de asaltantes, de gente de la CTM, de los ayuntamientos, de organizaciones políticas, del PRI, PAM, PRD, Verde, Morena, de todo tipo. Y no nos vayamos muy lejos. En el 2021, Mara Lezama, la actual gobernadora que era presidenta municipal, por medio y por engaños de Hugo Alday, el actual diputado del PT, le hizo creer a Mara que él ya había resuelto el problema y la llevó a un evento en donde ella afirmó que ya se iba a regularizar la Fidel Velázquez, que tuvieran la confianza. En más, creo que entregó ahí un semitítulo o compromiso o contrato, no recuerdo muy bien. Y no se ha resuelto. Y no se puede resolver. ¿Por qué? Porque sigue el litigio del terreno. Y ¿sabes cuánto dinero le han sacado a la gente que vive ahí diciéndole, ya se te va a regularizar, págale a la licenciada? ¿De quién es el terreno? Creo que es de un empresario que fue dueño de Las Velas. Tomás Aúñol. Tomás Aúñol, creo que era. Es el dueño de Las Velas Club Acalar. Sí, sí, sí. ¿Ella murió por cierto? Creo. No, no. Sí, sí. Creo. No estoy seguro de quién. Pero el chiste es que esta corrupción fue generada por el rezago social. Sí, es correcto. Y, obviamente, muchos de estos trabajadores que en su momento se quedaron sin trabajo y han tenido que vender esos terrenos, y entonces se genera, pues obviamente también, la corrupción tan grande que, pues, ¿cuántos de los que viven ahí, pues no se dedican a otra cosa? Si se decía Zambada, era el volcetero. Sí. Mayo. Vicente. No, Vicente Zambada. Vicente Zambada. Era hermano. Era hermano de Mayo. Ah, a ver. Era hermano de Mayo, sí. Hermano de Mayo. Pero bueno, hablar obviamente de Cancún y sus 53 años, más allá de lo nostálgico, lo romántico, y yo, por ejemplo, yo me crié en Cancún. Y para mí Cancún siempre ha sido un lugar, pues, que me ha dado todo. Yo, en lo particular, he vivido muy feliz, muy contento en Cancún, aunque obviamente sí me ha tocado ver la curva en donde antes podías caminar por las noches sin ningún problema. Quizás te asaltaba una persona o algo así, pero ahora, ahora ya no, ya no solo te pueden asaltar, ahora ya por quitarte unos cuantos pesos ya llevan pistola. Es que sabes que es lo que pasó, lo que decía el gobernador Mario, que antes era el crimen organizado, pero por ejemplo, los que operan la marca, ¿no?, que generan en el norte, pero vienen acá y comienzan a fragmentarse y comienzan a crecer grupos locales mucho más virulentos. Porque antes, por ejemplo, ellos, y permítanmelo decirlo, espero no decir una balazada, pero tenían sus códigos de honor, ¿no?, si eso se permite dentro de esos grupos, pero después se fueron fragmentando en grupos locales totalmente desangelados y esto fue lo que sucedió. Y se dedicaban, se dedicaban solo al narcotráfico. Así es. Ahora ya es la ejecución, el secuestro, el derecho del piso. Tráfico de curvas. Antes, lo único que puedes ver después del narcotráfico era el tráfico de indocumentados, particularmente que venía de Cuba y eso lo vimos siempre. Y el otro tema era los balseros cubanos, punto, era lo que más reportaba. Ahora, hay algo muy importante también, hay un abandono de funciones del gobierno federal, vía la Procuraduría General de la República de aquel entonces, ahora Fiscalía General de la República. No hay noticia, no sé incluso si hay un encargado de la Fiscalía en Quintana Roo, o sea, si alguien tiene datos de él que los proporciona. Pero no hay Fiscalía General de la República en Acción, hay delitos del fuero federal y no aparecen. Todo es, pues, otras instancias, ¿no? Desde Guardia Nacional, la instancia municipal, la estatal, pero no está reforzando el flanco federal, la Fiscalía. Yo creo que la propia gobernadora Mara ha caído en este juego político de la federación, que a lo mejor lo tiene que asumir porque no le queda de otra, ¿no? En donde con esta famosa mesa de coordinación, de seguridad, pues toda la responsabilidad se le ataña al Estado. O sea, hasta lo que es del fuero federal es culpa del Estado. Y eso está mal. Y eso está mal. Claro. Pero fíjate, tiene algo que ver, y él lo defendió mucho, y no le digo porque él esté aquí presente, pero muchas de estas, por ejemplo, la Procuraduría, por ejemplo, Profepa, se las llevaron de aquí para allá. Aquí funcionaban bien, yo me acuerdo la Procuraduría General de la República daba sus golpes, manotazos de autoridad, Profepa y todo. Pero cuando se fueron de la capital que él prohibió, yo me acuerdo que la Procuraduría, muchos se quisieron ir y no lo permitió. Después se fueron todos y se los consumió Cancún. Ahora, lo que está diciendo Javier es una realidad, ¿ahora dónde están? ¿Quiénes son? A partir del 2004, cuando esos famosos 12 asesinados cerca del aeropuerto de Cancún, empezó creo que la debacle de la PGR, porque hubo incluso detenciones en donde se llevaron al subdelegado de la PGR, no me acuerdo si era la Siedo o Seido, no me acuerdo cuál es la instancia, pero se llevaron a policías judiciales estatales, federales, y se llevaron a su delegado, que después curiosamente lo soltaron y anduvo por aquí haciendo travesuras. Pero después del 2004 vino otra etapa, que es la etapa en la que detienen a Greg Sánchez, a Salvador Rocha, o sea, si ha habido esas convulsiones en la... Con Greg Sánchez siendo alcalde, asesinan a un general, que incluso al que es hoy el que es hoy el Secretario de Seguridad Pública... El que fue Secretario de Seguridad Pública, que es Secretario de Seguridad Pública ahora de ya tres sexenios en Yucatán, Seidén, se lo llevaron escondido. Sí, tuvo que huir porque... ¿Se le dio nada? Decían que estaba implicado, no habían varios implicados, pero bueno, detienen a un número importante, bueno, incluso a nuestro hermano Francisco Velasco de la... El delegado también lo detuvieron, creo que diez años en la cárcel, más o menos. El vikingo. El vikingo, el famoso vikingo. Y todo pues empezó a convulcer, vuelvo a lo mismo, yo creo que ha ido creciendo la línea en acceso. Yo todo lo reduzco en voluntad política, ahí está el caso de Bukele, ¿por qué el mundo se le va en contra a Bukele? Porque Bukele le está demostrando al mundo que cuando hay voluntad política, las cosas se resuelven y no tienes las que esperar antes. Ya nos vamos a meter en otro tema mucho más... No, no, pero... Pero vaya, pero es un ejemplo claro, ¿no? Sí, pero... A Cicata sí, pero pues es la realidad. Solamente quiero comparar de esta manera, o sea, si me dices, atrapa una ratonera, yo sí la atrapo. Pero dicen, es una cobra real. No adentro. No, pues sí. Bukele tiene otro tipo de delincuencia, pero es un... No se compara con... Sí, pero los salvatruchas no me digas que son unas ratoneras, pero... Son madres carizativas comparadas con lo que tenemos acá en México. Sí, sí, sí. No hay comparación. Sí, no la hay. Pero bueno, algún otro punto que quieran tocar sobre Cancún, no. Yo creo que ya es... Yo quería... No, yo me despediría diciendo... Un rezago... La gobernadora Mara recibe un rezago social enorme de varios excesos. Es herencia... Vale, le va a costar mucho trabajo al gobierno del Estado. Tengo entendido que ya tiene gente trabajando en ello. Tiene esas colonias irregulares, tiene esa corrupción en la venta de terreno. Lo otro, la violencia, pues es evidente. Ella está haciendo un esfuerzo con la ley de movilidad. Pero para tener logros importantes, necesitará que el gobierno federal actúe, como debe de ser, en esta materia. Sí. Y finalmente yo les invitaría a algo que no hemos platicado. ¿Cuál es la consecuencia del Cancún? Que tenemos actualmente, hacia la vida política de Quintana Roo. Y podemos ver otro día. Pues si quieren comentar, ¿cuál es la consecuencia? No, para mí es un tema muy largo. Pero bueno, podemos resumirlo. Una probadita. Una probadita, sí. ¿Quién será presidente o presidenta municipal de Cancún? ¿Cuántos distritos le tocan a Cancún y cuántos le tocan a Chetumal? ¿Se va a generar un vuelco todavía más fuerte del control político del Estado? No sé si explico. Sí, era muy claro. Y la verdad es que no, no. Es que mira, desde que tenemos ya una gobernadora o un gobernante, voy a ponerlo así, un gobernante, que surja de Cancún, es que significa que Cancún obviamente ya está siendo más que el fiel de la balanza. ¿Por qué? Porque antes mandaban a los, a ser presidentes municipales de Cancún para que se foguearan, como en el caso del Valle. Y luego ya ahí seguían creciendo y entonces ya vienen a gobernar, ¿no? No, pero lo que dice él, es interesante porque tiene que ver también, por ejemplo, la expresión demográfica, crecimiento que tiene Cancún, nos quita a nosotros representación. Sí, por supuesto. Por parte electoral. Por eso dije que es más que el fiel de la balanza. O sea, y de ahí surgen otras cosas más, como el, la intentona que siempre han tenido, de alguna manera, algunos, que no se muestran, que se ocultan, de querer pasar la capital del estado a Cancún. Pero eso es imposible. Claro que es imposible. El tener mayor capacidad económica y mayor población, hay ejemplos en el mundo. Tenemos el estado de Nueva York. Sí. La ciudad de Nueva York es un monstruo económico y de población. Por encima de Washington. Y su capital es una cosita así. Texas. Texas tiene ciudades como El Paso, por ejemplo. Mucho más próspera. Y su capital no deja de ser una ciudad pequeña. O sea, no es por la capacidad económica ni la población que la capital se tiene. Creo que esa sería una plática sin sentido. Muchas gracias, Javier, Ángel, Mario. Gracias. Vamos a comer frijol con puerco. ¿Qué les parece? Va, va. Es lunes. Es de lunes. Es lunes y el cuerpo lo sabe. Y el puerco lo sabe. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar, pues, como todos los lunes estamos, excepto el de pasado, en Mesa Política, Capital Quintana Roo. Hasta pronto.